Bueno, soy Sebas Muriel, director general de operaciones de Twenty y en la sesión vamos a analizar un poco lo que ha sido el pivot, toda la estrategia de transformación de la compañía, de lo que es una plataforma de red social, verla desde dentro, ver los parámetros más importantes de generación de tráfico, de generación de engagement con los usuarios, de monetización de ese tráfico, hasta lo que somos hoy, que es una operadora digital, virtual, global, que estamos ya lanzando en varios mercados, con una tecnología que intenta mejorar la experiencia del cliente a través de la aplicación, de una aplicación de comunicaciones integradas y esa transformación que ha sido en muy poco tiempo, muy rápida, también por lo dinámico de nuestro mercado, va a ayudar a que reflexionemos todos juntos de la necesidad de transformarnos en tiempo real, directamente.